Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos un nuevo vídeo en el que repasaremos las sorpresas positivas y negativas de esta temporada 2021 repleto de acciones, de sorpresas, de decepciones y de muchas cosas que han sorprendido a lo bien y a lo mal a lo largo de todos estos meses. Por ello, en el JEPELAS10 vamos a valorar las sorpresas positivas y negativas de una temporada 2021 increíble. Pues como veníamos comentando, la temporada 2021 ha tenido de todo. Ha sido un año repleto de acciones, de polémicas, de sorpresas y de hechos que han conmovido, han provocado, han dolido o han hecho disfrutar tanto espectadores como pilotos y todos los integrantes de sus respectivos equipos. Y por ello hoy, desde GrandePremio, vamos a intentar valorar un poco cuáles han sido las sorpresas positivas, cuáles han sido las decepciones a lo largo de una temporada en la que hemos tenido un nivel en la parrilla muy competitivo y en la que muchos pilotos han luchado por podios, por buenos resultados y que han sorprendido con grandes actuaciones. Por lo cual es difícil mencionar todos esos momentos porque prácticamente todos los pilotos de la parrilla y todos los equipos han tenido momentos muy buenos a lo largo del año. Actuaciones sorprendentes, inesperadas también y a la vez también esos momentos malos, difíciles de superar y que realmente pues ha habido un poco un equilibrio entre peso positivos, pesos negativos y un poco cada carrera era un mundo diferente. Por lo cual vamos a empezar por el lado positivo, por el lado de las sorpresas positivas de esta temporada 2021 y personalmente en el número uno de los cinco que hemos escogido pues colocaría Lando Norris, piloto británico de McLaren que sorprendió especialmente y de forma positiva gracias a una parte inicial de año brutal. El piloto inglés hizo top 5 en nueve de las diez primeras carreras de la temporada sumando incluso podios en Imola, en Mónaco, en Austria y más tarde en Italia, donde McLaren pues acabó de culminar un año de revelación, un año de también sorpresa positiva para el equipo de Woking en el que sumaron un doblete histórico en Monza con la victoria de Daniel Ricciardo y de Lando Norris. Norris a pesar de eso quedó sexto, sí que gran parte del año vino siendo tercero, cuarto, luchando con Bottas y Pérez pero la recta final de McLaren ha sido un poco por debajo de lo que hemos visto a lo largo del año y eso les perjudicó incluso en la lucha con Ferrari. En el número dos he colocado a Esteban Ocon, piloto de Alpine, nos sorprendió con una victoria totalmente inesperada en el Gran Premio de Hungría, su primer triunfo en la trayectoria del piloto francés y después pues ha ayudado mucho al equipo, ha quedado tan solo siete puntos por debajo de Fernando Alonso en la undécima posición y el equilibrio entre la pareja de Alpine le ha permitido al equipo ser quinto clasificado en el Mundial de Constructores. También aparte de la victoria de Hungría hemos visto también pequeños destellos del gran talento que tiene Esteban Ocon, como podríamos hablar del podio, casi podio de Arabia Saudita, se lo arrebató Valtteri Bottas en la recta de meta en la última vuelta prácticamente de fotofinish y después también en Qatar ayudando a Fernando a conseguir su podio y culminando una quinta posición muy positiva para el equipo francés. Hablando de Francia y de un francés, seguimos con otro francés y se trata de Pierre Gasly, piloto de Alfa Tauri, noveno clasificado final, 110 puntos, ha sido el líder indiscutible de su equipo, lo ha llevado hacia adelante, gracias a sus grandes actuaciones ha permitido al equipo soñar con la quinta posición en el Mundial, finalmente Alpine se la arrebató, pero realmente han culminado un año histórico para la escudería de Faenza, su temporada con más puntuación desde que están en la Fórmula 1, grandes resultados, el podio en Bakú de Pierre Gasly y también grandes actuaciones, podemos destacar la cuarta posición en México, ocho top cincos en clasificación destacando también esa segunda posición en la que salió en Qatar. Realmente un año muy bueno de Gasly, merecedor de un ascenso Red Bull sin duda y bastante distante pues un poco la parte negativa que comentaremos más adelante con su compañero Yuki Sunoda. Seguimos con las sorpresas positivas y continuamos con George Russell, piloto de Williams, incluso también pondríamos en el paquete Williams con Nicholas Latifi, ambos pilotos lograron puntuar tanto en Bélgica como en Hungría, grandes posiciones, la no carrera de Spa-Francorchamps del Gran Premio de Bélgica, gracias a una gran clasificación de Russell quedando segundo con el Williams bajo la lluvia, le permitió subir al podio al no realizarse una carrera como tal. Podio histórico a pesar de las circunstancias y que ha sido como un poco la imagen, el reflejo de un Williams que está queriendo volver a la cima, está queriendo volver al pelotón, este año ya lo hemos visto luchar bastante por posiciones de zona de puntos, podríamos destacar también la frustración del Gran Premio de la Emilia Romagna, Anímola, cuando Russell en posiciones de puntos tuvo que abandonar. Entonces ha sido un año bastante completo, Latifi también con una séptima posición en Hungría, una novena en Bélgica, buenos puntos para Williams que al fin y al cabo es dinero que podrán seguir mejorando este proyecto e intentarlo, pues por qué no en 2022 estar un poquito más arriba y seguir luchando con los equipos de media tabla para arriba. Y finalmente pues la quinta sorpresa positiva de esta temporada para mí ha sido Ferrari. Ferrari en sí, el equipo, venían de un 2020 desastroso, el peor año en 40 años, una temporada nefasta y que parecía que este año seguiría un poco la misma dinámica, ¿no? Porque al no haber muchos cambios en el reglamento, un poco un año de transición a 2022 donde tienen puestas sus grandes esperanzas, pero Ferrari hizo una buena faena, trajo un buen motor de nuevo a lo largo del año y una pareja de pilotos espectacular con Sainz y Leclerc que han mantenido el nivel muy alto durante todo el año y han permitido ganar la batalla a McLaren por esa tercera posición de constructores, lo que realmente es significativamente notable. Y ahora por otro lado vamos a comentar las decepciones de esta temporada. Y en primer lugar, y lo siento mucho para sus fans y para sus... bueno, toda esa gente que adora a este piloto, porque yo mismo también lo adoro, pero ha sido Daniel Ricciardo. El piloto australiano sí que tuvo un momento de gloria, ese gran premio de Italia, Monza, una victoria inesperada y que realmente no hay que quitarle mérito, fue espectacular, pero si hacemos un balance general de la temporada, el australiano ha estado muy por debajo de sus posibilidades, un año de adaptación, muchos problemas con el coche, con la forma de conducir... Realmente no ha sido el año de Ricciardo, no hemos visto un verdadero Ricciardo, que sí, hemos tenido pequeños destellos, han destacado varias cuartas, quintas posiciones a lo largo del año, pero si por otro lado vemos como ha estado ocho grandes premios fuera de los puntos, sin contar accidentes o abandonos, pues realmente sopta mucho con el rendimiento de Lando Norris, especialmente en una primera parte donde el piloto inglés le pasó la mano por la cara de forma general en cada carrera. Veremos en 2022 si el piloto australiano puede remontar, que realmente todos esperamos eso y el talento lo tiene para hacerlo. Seguimos, en número 2 tenemos a Aston Martin. Yo creo que todos podemos coincidir en que se esperaba mucho de este equipo, después de cambiar el nombre y anunciar la entrada de Aston Martin a la Fórmula 1, pues ha sido muy peor el año respecto al año pasado, donde sumaron podios, victorias, lucharon con un coche muy competitivo y este año ha sido todo lo contrario. Equipos como Ferrari, McLaren, Alpine, incluso Alfa Tauri les han pasado la mano por la cara, los han superado regularmente casi en cada carrera y tanto Stroll como Vettel no han podido hacer mucho. Momentos destacables de este año, pues sí, tenemos. Vettel hizo un podio en Bakú muy bueno, también en Hungría, donde después desgraciadamente fue descalificado, pero generalmente la temporada no ha ido muy bien. Vettel solo ha estado siete carreras en la zona de puntos, mientras que Lance Stroll, que no ha tenido un año muy bueno, solo ha sumado una sexta posición como mejor resultado, ha estado hasta nueve ocasiones fuera de la zona de puntos. Han quedado lejos, tanto de los tres últimos equipos como de los equipos de media tabla, un poco en tierra de nadie y bastante perdidos. Veremos en 2022 si cogen otra vez el ritmo. Y siguiendo con eso, pues tenemos Alfa, Romeo y Haas, dos equipos que han sido los últimos prácticamente en todas las carreras. Muy malas sensaciones, especialmente Haas sin ningún punto. Un Nikita Mazepin que empezó de forma horrible la temporada, muy criticado, muy polémico, acciones polémicas incluso fuera de una deportividad que debería tener un piloto de Fórmula 1. Resultados regularmente por detrás de su compañero de equipo Mixumager, quien realmente fue el que tiró del carro de Haas. Se acercó a la zona de puntos en una ocasión, en el Gran Premio de Hungría, en la duodécima posición, pero ni con una carrera loca como esa lograron llegar a la zona de puntos. En el caso del Alfa Romeo se llevaron 10, lejos de Williams. Han perdido la batalla contra Williams esta temporada con un Kimi con 10 puntos. Ha sido un poco el que ha tenido más suerte y el que ha podido cerrar buenos resultados, mientras que Giovinazzi solo ha podido hacer una novena posición y una décima. Y por último, para cerrar este vídeo de valoraciones de la temporada 2021, acabamos con la quinta sorpresa negativa de este año, que ha sido el debutante Yuki Sonoda. Sí que es cierto que nos ha dejado un buen sabor de boca final con esa cuarta posición espectacular en el Gran Premio de Abu Dhabi, realmente sorprendente y positiva, pero la temporada ha sido bastante decepcionante. Se esperaba mucho el piloto japonés, tiene mucho talento, puede dar mucha guerra en la Fórmula 1 y yo personalmente creo que aún no ha mostrado todo lo que vale este piloto, pero esta temporada muy lejos de Pierre Gasly. Carrera tras carrera, 7 carreras solo dentro de la zona de puntos. Aparte de esa cuarta posición de Abu Dhabi, pues hizo un sexto en Hungría, también bastante destacable, y un séptimo en Bakú. Pero realmente ha faltado, ha faltado esa un poco sí que la experiencia, un poco la velocidad también, una adaptación al coche que ha costado mucho y que finalmente, pues también junto a muchos accidentes, acciones polémicas y un poco un pilotaje lejos de lo esperado en el piloto japonés, han hecho que sea un poco también una de las grandes decepciones de esta temporada. Y dicho lo cual, esto es todo lo que nos ha dado de sí este 2021. Veremos en 2022 quiénes serán las sorpresas positivas y negativas de la próxima temporada. ¡Gracias!